¡Suscríbete al canal! www.suscríbete al canal.com ¿ look, no hay alguien que me hajado? ¡Parece que no hay tiempo en contra! ¡Parece que no hay tiempo en contra! ¡Parece que no hay tiempo en contra! y y en serio no morreron y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? Tengo, acabo de ir ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No sé 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 ¿Por qué no hay No hay No hay ¿Por qué? AH! Espera uğrae, BBB. Espera que объясva ficha!! Ahí! Páuy! Porque o que se pudo entrar en mi ali?! ¡Vale a todos de nosotros! El jugador fue para el TES ¿Eu fui a la OT W aqui y casi me morri? Travó aquí el Tibi ¿Qué mierda? Traba mi tibia, está bien en la hora aquí, ¿entendido? Puta, pude dar la tese de nuevo. ¿Qué que yo fui, mano? En la moral, yo, yo morí, yo fui, 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 yo morri, no me potei, mano. Voy a confiarme, sé que se viene el robo más grande de mi vida, pero bueno, vamos a ver qué pasa, güey. Cuatro. Diles que se muevan, porfa. ¿Se pueden mover, amiguitos? Gracias, hermanos. Hermanos. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 Código, hermanos. Dile del paradigma. ¡Suscríbete!